Tantos tristes noche a noche, que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Yo llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otros rumbos Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otros rumbos Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán conmigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y tiembla, tiembla Por el frío Brr, 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 brr Esa